Y esa no, esa no, esa no, DJ mis compas, que placer saludarlos, tu compa Gerardo París, estamos en vivo y en directo en la tremenda inauguración de... ¡Ganas ya! Compare, hemos estado repasando el grito desde la una de la tarde y me quedaron mal, estamos en la inauguración de... ¡Ganas ya! ¡Yeah! Y por supuesto, aquí está mi tremendísimo amigo, que placer saludarlo, la última vez que nos vimos fue... ¿Cuántas libras menos, compare? No, así como unas 10, 12 libras menos. Hablamos de mi compare Nacho, compare, hoy es la gran inauguración de ganas ya, el dealer que está con ganas, compare. Este concepto lo hemos estado trabajando ya de mucho tiempo, Gerardo, queremos que la gente se sienta cómoda en venir y pedir un pago al presupuesto. La gente que quiere pagar los 150, 300 dolaritos al mes, aquí le podemos ayudar con un carro certificado y con una garantía completamente grande. Y lo mejor de todo, compare, que estoy viendo, pero es selección, compare, mejor que la de México, creo yo, ¿verdad? Es una selección, selección súper grande de todos los autos que andan buscando para la familia, un auto deportivo para tirar chopo, compare. Para de todo. Estamos en el 45 rumbo al norte, bajada en la Westmont Houston. Vamos a invitar a todos, Gerardo, a que vengan a comer con nosotros. Tenemos rincolines, tenemos televisiones y parece que nos van a mandar también por ahí una tarjetita de regalo, feriecita. ¿Qué te parece, compare, si a esta hora toda la racita que está escuchando el norte y que se dirige aquí por el 45 norte, Westmont Houston? La dirección ahí le va para los que tienen GPS más moderno, va, comparito, es 9316 North Freeway. Pero para los que no tienen GPS y nomás así como por la tienda de la esquina, por ahí donde está el árbol, bueno, estamos en el 45 al norte, la salida es la Westmont Houston. Recuerda que el día de hoy, póngale mucha atención, vamos a regalar, gracias a mis amigos de... ¡Ganas ya! Vamos a regalar nada más y nada menos que una tarjeta con valor de 100 dólares. Pero se tienen que inscribir porque exactamente a las 5 de la tarde, con 15 minutos, vamos a decir quién es el feliz ganador para que nuestra gente escuche. El número de teléfono donde tienen que marcar a esta hora para dar su nombre y su número de teléfono y poder ganar 100 dolaritos, ¿cuál es? Ahí está, es en 832-736-1710. Compadre, comadre, apuntele, son 100 dólares para usted. 832-736-1710. Que nos marquen en este momento y quedan automáticamente registrados. Y también si quiere boletos para los mejores eventos, los mejores conciertos, mis amigos, de ganas ya. Y por supuesto, el norte, 107.9. Tenemos boletos para Prince Royce, compadre. Tenemos boletos para Prince Royce para irnos todos juntos en bola. Soy el mismo. ¡Uuuh! Esa no, esa no, DJ. Además tengo boletos para Slido, para Moody Garden y Titipuchal, comparito, de premios. Pero lo más importante es que el auto que usted anda buscando, que se acomoda a su presupuesto, está en... ¡Gadas ya! Tu auto ya y es una invitación de tu compa Gerardo Aparicio y el norte, 107.9.